... Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Luis, acá vamos a hablar con el profesor y nos dice que mañana sería tu debut en Deportionalidad y entraría como titular. Bueno, sí, hablamos de su profe en la semana y me dijo que me iba a tocar la oportunidad contra Maripilla. Y yo contento ya que voy a debutar en el club de mi ciudad, de donde soy nacido y criado. Así que no, bien, contento. Has trabajado durante todo el año junto al equipo y a las últimas dos fechas te dan la oportunidad. ¿Cómo te sientes? No, bien. Todo el año trabajando, esperando esta oportunidad para demostrar lo que yo he estado trabajando en silencio. Así que no, bien. Y contento de poder debutar. Bueno, por cosas de la vida te tocó en un momento difícil para el equipo. Todos sabemos los problemas. ¿Cómo lo tomas tú eso? O sea, obviamente que el equipo va con otra disposición. ¿Va a ser difícil? Sí, difícil por el momento que está pasando el club. Pero no, bien. Con harta confianza. Confianza de los compañeros dentro que me han apoyado. Me han dado consejos que tienen más experiencia. Así que bien. Bien. ¿Cómo esperas tú personalmente que sea tu participación? Esto podría ser también un paso para lo que sea el segundo campeonato del depo. Espero con ansia el partido. Tratar de hacer las cosas bien. De tratar de hacer las cosas bien para poder quedarme a seguir acá en una temporada más y así representar mi ciudad. El Milipilla. ¿Has visto algún video para que te dé alguna idea de cómo juegan? ¿Cómo salían, por ejemplo, a jugar a los delanteros que ellos tienen? Yo estuve a la banca el partido que jugamos acá con Milipilla y los delanteros remataban harto. Así que eso voy a tener que tener cuidado de los remates de fuera y de distancia. Que era lo que mejor hacían ellos. Con tus compañeros, específicamente con los defensas, ¿has conversado algo? Esos típicos diálogos que hay dentro de la cancha. ¿Has dialogado ya eso afuera, digamos, en el camarín para entrar con más preparación? Sí, lo que hemos hablado son los centros, que es lo más complicado de salir y que ellos me cubran. Si no, yo no salgo y atacan el balón, pero bien. Físicamente, ¿cómo llegas? Hoy tuvieron una práctica un poco más suave de lo habitual y ya mañana tienen que subirse al bus y viajar. ¿Crees que estás preparado, digamos, físicamente? Físicamente, sí, estoy preparado. Estuve todo el año trabajando, así que no, bien. Y hoy día estuve más relajado para llegar bien al partido de mañana. Bueno, ya me lo respondiste, pero ¿sabes que si todo sale bien podría estar contra Naval y permanecer en el equipo? Ojalá, Dios quiera, tratar de hacer las cosas bien y así tomar la titularidad y más continuidad para ir evolucionando. Muchas gracias y suerte para mañana. Gracias.